Gracias. Gracias. Su escondite. Por si alguien se quiere venir y traiga el equipo, nomás llámenos y les decimos dónde está. Gracias. 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 Gracias, Crystal. Muchísimas gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias a todos. —Ahíes, intensely. Sí. — Dzido, museums. —1984,999,929,919,119,929,929. Gracias a todos los我很KI. Mira, aquí tienen una manchita cada vez que steps el busfil por la parte de sábado. Ande, por aquí, no, no, por aquí, por allá. Ande, que no, acá hay cuevas, que elevador, ¿sabes qué dijeron? No, no, así hay, elevador, para subir hasta allá. Para subir y bajar. Sí, como que, todo esto, acá hay más o qué? Vamos a ver esta cueva. ¿Es que no tiene luz esta? No, pero es en 360. ¿Me lo pudieras detener? Sí, sí, sí. Siga grabando. Escalando aquí, para que se vea chido. ¿Una qué? Sí, esta es una 360. Esta graba todo alrededor. Ah, tiene mucho. No, todo, te graba todo alrededor. ¿La práctica no? ¿Todo? Todo. Para que te avientes algo chido, eh. No, no, no. Escalando aquí. Sí, esto es de agua. Ah, no, esto no. Escalando aquí. ¿De qué es? Sí. No, no. O, de gente que lo hizo. para poder escalar algo oye esto es como de puras quemazones que hacían en esos como los cortan a lo mejor para dormir o para refugiarse lo suficiente a lo mejor no más para tapar contra la lluvia porque cuando cae a lo mejor no los caía todo debajo facilito andar por aquí planta dicen que es de peligro cual es de aquí esta en verde entonces si te pican te escupes facilito dijeron dijo pancho que en 15 minutos llegábamos no yo ya por eso ya no me la creo 15 minutos porque la vez que yo vine pancho dijo no 15 minutos llegamos pero nunca dijo de 15 minutos de que hora miren fácil para todos los que quieran venir para que se vengan facilito como ves una botella de agua zapatos especiales y listo para las caídas y vamos miren aquí hay agua si alguien quiere agua fresca y no tiene espuma quiere decir que no está mal cuando hay espuma es cuando se ama cuando hay espuma es cuando se ama si cuando hay espuma o tiene mucha mata es cuando se ama cuando hay espuma es cuando se ama aquí aquí salvado a ver quien quiere levantarse una una agüita oye pancho si les dijiste tambien 15 minutos que iban a llegar o mande 15 minutos ya van apenas estoy empezando a ver y como andan todos si todo relax hasta ahorita o que show si grande porque apenas vamos como a la tercera parte ya casi llegamos miren para que se vengan wow ya andamos pancho facilito 1 2 3 no 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 shhh no ya me tiene bien programado ya me la se cuando pancho me dice que va a ser bien facilito no esa no ya tengo que ir bien preparado digo no dice pancho que nos quiere llevar por el lado mas facilito dice no dice que que para que nadie se caiga que nos va a ir por un lado miren como va y dice que es el mas facil y como ven por aca hay otro lado pero el dice que no ahi vamos ahi vamos todo bien ah no hey ahorita no van a decir eso cuando vean esto miren a ver aqui para que se vea chido y no lo hacemos para que nadie se caiga eh aqui aqui tiempo de agua miren aqui tenemos que andar como spiderman sin gaso bueno lo bueno que cuando llegan aqui aqui ya es lo facil aqui en la parte del elevador facilito aqui esta aqui ya no se tienen que preocupar es nomas este pedazo miren mira esta es facilito ahi aguas hey aguas aguas porque esta agua es peligrosa dicen aguas porque esta agua es peligrosa dicen aguas no la toquen no la toquen la parte facilita de subirse para que nos vengan miren el elevador dice ahorita no nos vamos eh gracias aguas a ver 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 vente branky vente branky todo bien Ariana dame la mano branky ahi estamos gracias branky vente la mano vente branky ahi vamos wuh gracias lo importante es que llegamos ahora ahora en el dia de las mujeres ay se oyen eh eh se oyen mujeres aqui este este eh en huelga este miren nomas que chido eh y fresco oye no trae alguien un tepate o algo de esos para acostarme aqui que chido ay no pero viste el ronado con un inteligente aqui esta enorme el ganado la bote ah si que se repite es padre quita nomas ah que chido oyes hay un bote chiquito alla pero no no importa da hay un bote alla adentro como asi de esos de viejitos que e eh ah a donde se ven ah no te creas imagínate a ahorita se vienen todos ah eh sácalo hay un bote hay un bote chiquito no mas no aqui seria chido poner una camara de noche o orquideas o orquideas 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 y las pones donde dijiste Esta te la lleva, la maras con una rama de cualquier árbol, se pega y te va a follar cada año. O va a empezar a, o son de esas, ok, son de esas que les llaman a, que se pegan con cualquier otra planta y eso. Como tipo de injertos o, algo así que se, las partes importantes, las que andábamos esperando. Miren, aquí están los, los famosos grabados, para eso venimos, para esto. ¿Cómo ves, Bruno? Finalmente. Ahí wey, ¿viste piedra? Sí, no sé, es de arriba, en el drone, se nota que es como una... Ese es el ojo, ese es el ojo. Ese es el ojo, y se ve como una, una serpiente. Pero fíjate, fíjate todos estos, ¿cómo están, eh? Están en perfecta, de aquí, fíjate la línea. O sea que, si te agarras, te agarras echándole agua a todos los ojitos y le graban de arriba, ya se lo aprecian bien, chico. No, pero son demasiados para que el rey, no te hago. ¿Qué susto? Grabados. 2,800. Desde arriba con el 360 se va a apreciar más. Álvaro, muchísimas gracias por ver, nos dan una oportunidad por acá. Este, pero ya se va y yo me quiero ir con usted, porque Pancho dice que nos va a seguir dando la vuelta, eh. Ah, pues vamos. No más digo. Ahí wey, mira esas abejas. Ahí wey, no se muevan, no se muevan. No te creas, no te creas. Me andaba enojando contigo. Somos amigos. No, no me vayas. No más esta abeja. Esa de su madre. Escalón, dijeron. Que ese está mucho más fácil. ¿Verdad? Está mucho más fácil. Según. Ahorita es que nos da que nos chingadasos el gato ¿Si es? Acá nos encontramos algo silvestre a ver si no sale volando Estos son como los canales de YouTube que sabemos de no hacer y ahí vamos ¿Dónde? Yo no sé pero yo pienso que espero que lleguemos allá que haya un lago Chingasos Mira el señor allá Escalando ¿La perra? Mira a ver si no A ver si sale algo de ahí ¿Quieres un palo? Mira aquí traemos el Geno de cacería Camino más fácil Según yo Ahí wey Ay cabrón ¿Aquí puedo brincar como Torsen? Torsen ¿Todo bien? Ay andan No ustedes no andan ni siquiera el viento ¿No vas a? No no Este es más joven Ni siquiera ¿Esta se la avienta cada día o qué? Como si nada Nosotros acá casi desmayándonos No voy a estar un año que se viene por aquí ¿Oh sí? Es que si arriba hay una ¿Aca? Sí Oh a eso venimos No creo que había alberca Acá Pancho nos dijo que había alberca y no No veo nada alberca ¿Ah? Aquí había Ella Mira aquí estamos en lo mero alto Hasta ahorita Facilito Que estuvo Valió la pena Llegar hasta acá arriba Precio Vale la pena A ver ahí te vas Hacete unas palabras Unas palabras Está grabando Ah pues el recorrido está muy interesante Hay de todo Zona arqueológica Zona cristera Caminata Caminata Piedras Etcétera A ver aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo ves a todos? Un lastimado saurina Pues pasale tranqui No, se lo hagas ¡Ajá! Muy bien, aquí andamos Aguas, voy a brincar Voy a hacer parkour Así lo hacemos Ahí está luego Miren nomás lo bonito Para que lo vean Lo disfruten en 360 Igual nosotros vemos ¿Nadie ha visto una víbora? No, todavía no No, todavía no Hasta aquí Aquí fuera más momento de desmayarse uno Si, de estas alturas no son fáciles Ahí estábamos allá Ahí está la cueva Ahí ya andábamos Ahí está la cueva Ahí está la cueva Pues esto fue ya todo El recorrido que nos aventamos Pancho Si ¿Cómo estuvo? Estuvo de lujo Toda la gente quedó bien a gusto Bien contenta Un poco cansaditos Pero bien alegres ¿Y para los que quieran venir? Para los que gusten venir Se la van a pasar Pero de maravilla ¿Cómo estuvo? Además traiganse los Sus buenos zapatos Adecuada Sí, sí hace falta Así Así venemos a cansarnos Nada de que Aquí es puro ejercicio extremo Extremo Sí Así o más Ahí estamos Ahí nos vemos hasta la otra A ver a dónde Compártan Compártan El video El video Y lo van a ver en 360 también Para que se emocionen Hasta más chingona Ahí estamos Hasta la otra